Muy buenas, a continuación vamos a proceder a definir el contrato de agencia. El artículo 1 de la ley 12 barra 1992 de 27 de mayo sobre el contrato de agencia expresa que el contrato de agencia es cuando una persona natural o jurídica denominada agente se obliga frente a otra de manera continuada o estable, este detalle es importante, es estable, a cambio de una remuneración a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones. La causa del contrato, esto es por qué se constituye, es la promoción y conclusión de operaciones de comercio por cuenta del empresario. La causa del contrato de agencia, en función de cómo lo definen los textos legales distintos, en distintos ordenamientos jurídicos que se ocupan del mismo, consiste sustancialmente en la promoción y en la conclusión de operaciones mercantiles por parte del agente y por cuenta del empresario que contrató esos servicios con aquel. El agente se dedica profesionalmente a promover, en su caso, celebrar contratos en favor del empresario. La exclusiva, pues, puede ser un acuerdo específico o expreso. En cambio, se rige como principio general la prohibición impuesta de la ley al agente de ejercer por su propia cuenta o por cuenta de un empresario una actividad profesional competitiva que haga competencia al principal con aquel empresario con quien tiene concluido el contrato de agencia. Respecto al riesgo, ¿quién asume la responsabilidad? La asunción del riesgo ya no constituye un dato definidor del contrato de agencia. Para ser elemento accidental de dicho contrato, existe sólo un acuerdo entre las partes, como claramente expresa el artículo 1. El agente no asume, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de las operaciones que promueve y concluye por cuenta del empresario. Respecto a la remuneración, la comisión que se establece se caracteriza por tener un posible carácter variable en su cuantía, en función del volumen o el valor de los actos o operaciones promovidos, en su caso concluidos. Respecto a la forma, el contrato de agencia es consensual. El mero consentimiento es suficiente para que despliegue efectos. Ahora bien, cada una de las partes podrá exigir a la otra, en cualquier momento, la formalización por escrito del contrato. Artículo 22. El cual, por consiguiente, ya existe, concluido y perfecto, esto es, que despliegue efectos, sin necesidad de dicha formalidad. Ahora, ¿cómo se extingue? Cualquiera que fuera la duración del contrato, cada una de las partes podrá darlo por finalizado a la otra. Si hubiera incumplido, total o parcialmente, las obligaciones legal o contractualmente establecidas, o que hubiera sido declarada en concurso de acreedores, para que operen con efecto resultorio, tales casos de extinción del contrato de agencia se requiere que quien opte por dicha resolución, notifique por escrito a la otra su voluntad de dar por extinguido el contrato, indicándole la causa por la que apoya esta decisión. Y, según la ley, se entenderá que el contrato finaliza la recepción de la mencionada notificación, lo que exige que ésta se realice por medio que permita garantizar dicha recepción y acreditar que tuvo lugar y fecha. También es causa de extinción del mismo, con independencia de la duración, pero solo utilizable por el empresario en caso de muerte o declaración de fallecimiento de la agente. Por el contrario, la muerte o declaración de fallecimiento del empresario solo permite la denuncia del contrato por los herederos que éste tenga, con el preaviso que proceda, pero no está prevista como causa de resolución utilizable por el agente, diferente trato, carente de justificación, dado el carácter del contrato intuito personae. Esto quiere decir que se basa el mutuo acuerdo y la confianza de ambos, tanto del principal como del agente. El principal le encarga al agente que venda un producto y el agente vende el producto en nombre del principal y la responsabilidad es del principal y tiene vocación de permanencia. Por lo demás, continuaremos más adelante. Gracias.